Jesús, quien eres tú, tan pobre el nacer que mueres en cruz. Todas pasan a Dios y llegas a mí, prodigas de Dios, siendo Creador me quieres a mí. Jesús, mi amor, tú, dueño y Señor, me pides a mí salvar la creación. Jesús, ya sé de ti algo de tu ser que quieres de mí. Más yo quiero saber qué rumbo seguir. ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué siento el reír? ¿Qué rumbo seguir? ¿Por qué no luchas tú? Ayúdame, pues no puedo más. Ayúdame, Jesús, quien eres tú.